Ahora vamos a hacer un experimento para hacer cromatografía. Entonces, necesitas papel, un palo, presillas y marcadores. Necesitas tres vasos para ese experimento. Tres papeles y agua llena al nivel de los papeles. Primero, necesitas dibujar una línea en el papel. Después, necesitas sujetarlos al palo. Después, puedes hacer el experimento. Puedes verlos cambiando de color. ¿Por qué pasa? Eso pasa porque la acción capilar chupa el agua hacia arriba. Diferentes tintas absorban el agua a diferentes velocidades. La tinta propaga y distribuye a diferentes tiempos. Eso es porque puedes ver los colores de tinta que usaban. En el rojo, solo tienen rojo porque es un color primario. En el marrón, puedes ver un poco de azul, violeta y mucho de naranja. Pero, ¿puedes ver el verde? En el negro, puedes ver un poco de azul, violeta y más de verde. Esas son las tintas que usaban para hacer las tintas de marcadores. Gracias. Gracias.